Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas y bienvenidos a la sintonía que le da voz al sector primario. Somos AgroRadio, la emisora líder de la agricultura en la provincia de Almería. Estamos en el 103.0 en el dial de la FM y siempre intentamos darte la mejor información agrícola. Ahora, en Agroinformación, vamos a hablar de melones. Tenemos al otro lado del teléfono a David González que es comercial de H.M. Clause en Berja, Dalías y Nadra. Muy buenos días, David. Buenos días. Pues arranca la campaña de Sandía y Melón. Vamos a hablar de melón en este caso. ¿Cómo la veis la campaña los que estáis en contacto con la agricultura y con el suelo? Bueno, pues la verdad es que la vemos bien. Una buena perspectiva después de haber tenido una buena campaña de viento. Oye, tenéis un amplio catálogo, pero queremos centrarnos en la zona de Adra que es donde tenéis el melón piel de sapo. Hablamos de esa variedad que tenéis en Adra. H.M. Clause es un referente en la zona de Adra en cuanto a piel de sapo. Casi 20 años hemos tenido una variedad referente en la zona, que es Valverde. Y este año ya se ha producido un relevo varietal de Valverde con otra variedad que se llama Valgamara. Valgamara es una variedad que es muy parecida a Valverde, pero que presenta un paquete de resistencia mayor en cuanto a que presenta resistencia intermedia a la ceniza y resistencia a polvo. Eso le da a esta variedad un valor mayor en cuanto a eso, en cuanto a resistencia y en cuanto a mantiendo la misma calidad y la misma producción. David, ¿cuánto es el ciclo natural de esta variedad? ¿Cuánto? ¿El ciclo natural de esta variedad? ¿Cuánto suele ser? Pues aproximadamente son tres semanas, tres más tres meses. Es decir, es una variedad que se empieza a plantar a final de enero y se planta durante todo el mes de febrero, marzo e incluso a principios de abril. Entonces, las primeras recolectaciones que se producen al final de enero, esas plantaciones de final de enero, pues vienen a recolectarse a final de abril, principio de mayo. David, cuéntanos qué tiene Adra o el agricultor de Adra para tener esa mano con los melones, entre otros cultivos. Bueno, el melón piel de sapo es un producto muy importante en la zona de Adra porque tradicionalmente se ha demostrado que es un melón de… es un producto de mucha calidad. Eso se consigue gracias al manejo de los agributores en la zona y también a los zonas que hay en la zona y al agua que hay en la zona. Eso le da al melón, quizás, una ventaja, una mayor calidad con respecto a otras zonas de Almería. ¿Qué diferencia tiene cultivar bajo plástico o cultivar al aire libre? Bueno, sobre todo cultivar bajo plástico te permite cultivar en meses, más temprano, lo que puede, digamos, salvar esas temperaturas bajas que te producen al aire libre en otras zonas. Entonces, lo que te permite es controlar mejor la plaga y controlar mejor el clima con respecto a la época de más frío. Me imagino, David, que la unidad de negocio de semillas HM Clause sigue investigando. La investigación es muy importante para vosotros, ¿no? Por supuesto. De hecho, es lo que estamos hablando ahora mismo, ¿no? Que ya presentamos en el mercado soluciones alterantes problemas como puede ser los problemas de oidio, los problemas de pulmón, con variedades que presentan soluciones directamente, ¿no? Anteriormente había variedades que no tenían esa resistencia y hoy en día, pues, lo que hemos conseguido son variedades muy productivas con la misma calidad, con el mismo sabor, pero con un paquete de resistencia mayor, como es el caso de Maldemar. Pues, David González, comercial de HM Clause, en Berja, Dalías y Adra, te deseamos una muy buena campaña a ti y a todos los agricultores. Muy bien, muchísimas gracias. Ya saben ustedes que, si así lo desean, pueden seguir la información que está pasando en este micrófono en este momento, después en redes sociales como Twitter, Facebook o la web agrodifusión.es. En el control de sonido, André Musnoi, al micrófono este que te habla, José Antonio Escobos El Llobregat. Una hora y volvemos con más. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!